A una de las presentadoras de la gala, porque este año son dos. Yo ahora hago esto y ya me piro a mi casa. Con el dinerito calete. Quiero que recibáis con un fortísimo aplauso a la gran... Tiene un cuerpo la tía, que la he visto ahí atrás. Y digo, mira hija, de verdad, quedaba 40 fabadas. Bueno, un fuerte aplauso para María Abradelo. Buenas noches Madrid, ¿cómo estáis? Avanti. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que es un honor y un placer poder estar esta noche con vosotros aquí. Porque tenemos que demostrar que somos los mejores de España. ¿Sí o no? ¡Viva el orgullo! ¡Arriba a todos! Y vamos a hacerlo de una manera muy especial. ¿Verdad, Débora? Oye, yo... La verdad es que la tía se podía haber puesto otra ropa, un poco más sencilla, ¿no? Pero viene pa' joder, transparente. Un momento. La fabada, no, porque después aquí con la arofagia le puedo... No, es verdad. ¿A que no toca? No es buena idea. Pero yo creo que María tiene ganas de explotar. Ay, me explota todo. Te explotas todo. Todo. Un momento. No va a salpicar. ¿Os apetecería que explotase Madrid esta noche? Sí. ¿Más fuerte no oigo? Sí. Arriba, pero me va a explotar. Y a todos vosotros en compañía de mi queridísima hermana, Romy Abravelo. Un fuerte aplauso para ellas. Y a bailar. Arriba, los duños, todos. Arriba. Arriba, Madrid. Arriba, los duños. Arriba. 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 En el amor no es empezar. En el amor no es empezar. Si yo te llevo, si te juro, que no te asuste a lo suyo. Pues que sin la caso estás seguro si es por amor o por algo más. Ah, 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 en el amor podés empezar Ah, 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 en el amor podés empezar Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí Explota, explota el slow, explota, explota mi corazón Explota, explota el slow, explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai, tienes a tres y tú me vas Explota, explota el slow, explota, explota mi corazón Ah, 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 en el amor podés empezar Ah, 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 en el amor podés empezar Explota, explota el slow, explota, explota mi corazón Explota, explota el slow, explota, explota mi corazón Liber, liberai, tienes a tres y tú me vas Explota, explota el slow, explota, explota mi corazón ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A ver cómo se explota! Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón ¡Liber, libre, liberal! ¡Quieres eso, a ver si tú te vas! Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón ¡Es lóna, es 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 l ¡Viva el Orgullo! ¡Arriba! ¡Buenas noches! ¡Y que continúe la fiesta! ¡Gracias! Bueno, yo creo que hemos empezado bien, ¿no? ¡Ay! ¿Ha explotado o no? ¡Fantástico! Pero, en una gala que se precie, como comprenderéis en una fantástica elección de Mr. Gay Pride España 2012, una servidora nunca puede estar sola. Va a estar muy bien acompañada. Va a estar acompañada de un hombre alto, guapo, fuerte, impresionante, uno de los mejores comunicadores que tenemos en nuestro país. Y es un honor y un placer poder estar con Madrid y con César Hendricks.